Dios nos bendiga el día en que nos conocimos La gloria eres mi adoración Nuestro cariño es feo Como tus lindos ojos me perteneces Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo mío Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo mío Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Dime si me quieres Dime si me quieres Dime si me puedes